Buenos días, señora presidenta de la sala, señorías, para mí es un honor estar aquí. Quiero comenzar y agradecer, por supuesto, a los miembros de este grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, constituida por el Gobierno, la oportunidad de aportar propuestas desde el sector de tecnología sanitaria, a quien hoy represento aquí. Me gustaría recordar a todas las personas que han fallecido en esta crisis, también a las que han sufrido experiencias dramáticas y trasladar nuestro más sincero pésame a sus familiares. Por supuesto, también reconocer y agradecer la labor de todos los profesionales sanitarios que han trabajado en primera línea para atender, cuidar y acompañar a los pacientes. FENIN, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, es la organización empresarial representante del sector estratégico y esencial en la respuesta a la grave crisis sanitaria producida como consecuencia de la COVID-19. A lo largo de esta pandemia, la tecnología sanitaria ha desempeñado un papel clave en la prevención, diagnóstico, tratamiento y soporte vital de los pacientes y en la protección de los profesionales sanitarios a través de productos esenciales como mascarillas, batas, guantes, soluciones hidroalcohólicas, productos de desinfección de superficies e instrumental, productos sanitarios de un solo uso, bombas de infusión, equipos de monitorización, respiradores, test de diagnóstico y un largo etcétera. Evitando, asimismo, el aumento del número de contagios por la COVID-19 entre la población. Como todos los expertos y organizaciones comparecientes, hemos venido a esta sala con un objetivo común, aportar nuestro conocimiento y experiencia para fortalecer nuestro sistema sanitario, dado que es la red que permite sostener el resto de la actividad de nuestro país, incluida la actividad económica del resto de sectores, como se ha comprobado con la crisis de la COVID-19. Nuestra organización plantea corresponsabilidad de todos los actores para afrontar un futuro exitoso de nuestro sistema sanitario y para ello propone un papel activo de la industria a través de sus representantes en los órganos de decisión del sistema. Las empresas del sector sanitario, que representan cerca del 6% del PIB nacional y del millón de empleos, se han constituido como la vanguardia en la reacción a la crisis de la COVID-19 en nuestro país, tanto desde la perspectiva de la atención clínica y sanitaria como para asegurar todo tipo de suministros críticos. En concreto, las empresas del sector de tecnología sanitaria hemos trabajado 24 horas al día, 7 días a la semana, para reforzar y reconvertir las operaciones productivas, dar respuesta y abastecer de todo tipo de material de protección, productos y tecnologías sanitarias para proteger a los profesionales y para atender y diagnosticar a los pacientes. Realizada esta introducción, plantearé mi exposición en tres bloques diferenciados. El primero, relativo a las prioridades observadas desde el sector empresarial al que represento para la reactivación del sistema sanitario y de la actividad asistencial. El segundo, al periodo post-COVID-19 y a la necesaria definición de una nueva estrategia de carácter nacional para la transformación de la sanidad. Y un tercer bloque, que expresa las medidas de apoyo necesarias para el sector de tecnología sanitaria en concreto. Por último, concluiré con un apartado final de balance del COVID, lecciones aprendidas y conclusiones. El primer bloque, como decía, se refiere a las prioridades identificadas desde el sector de tecnología sanitaria para la reactivación del sistema sanitario y de la actividad asistencial. Antes de abordar la implementación de medidas necesarias a medio plazo para reforzar el sistema sanitario y prepararlo para futuras posibles pandemias, que todos esperamos que no se produzcan, exponemos las primeras medidas a tomar para la reactivación y vuelta a la normalidad de la actividad sanitaria. Esta reactivación es necesaria porque, más allá de la COVID-19, hay más patologías y hay más actuaciones sanitarias necesarias y, en definitiva, hay más pacientes que precisan ser atendidos de forma inmediata. En total, enunciaré seis medidas prioritarias. La primera sería una nueva oportunidad, hemos querido denominar, para las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Proponemos el establecimiento de un foro que integre los diferentes actores vinculados a la sanidad, carteras ministeriales, comunidades autónomas, profesionales sanitarios, pacientes e industria, a través de sus organizaciones colegiadas, que permita establecer los mecanismos de coordinación y guía en el proceso de normalización en el ámbito sanitario. También la coordinación de los programas y protocolos de desescalada de las comunidades autónomas desde el Ministerio de Sanidad en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de cara a determinar los posibles cambios en las actividades asistenciales y quirúrgicas. En segundo lugar, hablaríamos de retomar la actividad asistencial. Consideramos necesario retomar la actividad quirúrgica no urgente y reprogramar las cirugías aplazadas por la crisis a través de un plan específico de recuperación de listas de espera que garantice absorber a lo largo del año 2020 el 100% de la demora generada y coordinar con la sanidad privada la posible congestión de servicios asistenciales. El tercer punto que proponemos es retomar la continuidad de la formación médica a través de las sociedades científicas. Como cuarto punto, hablaremos de garantizar el acceso a los hospitales de forma segura, trabajando con las asociaciones de pacientes para crear un marco de confianza que facilite su visita o ingreso a hospitales y centros sanitarios, cuando sea estrictamente necesario, para el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento de sus patologías. Y el acceso seguro del personal de las empresas a centros sanitarios, imprescindible para el soporte y formación a los profesionales sanitarios en la utilización de las tecnologías, en acompañamiento en intervenciones quirúrgicas, en mantenimiento y calibración del equipamiento electromédico. Hemos redactado dos protocolos que estoy segura será de gran interés para este acceso seguro del personal de las empresas a los centros sanitarios. El quinto punto hablaría de impulsar la atención domiciliaria. Las soluciones de salud digital han permitido la mejora de la gestión clínica de los pacientes con coronavirus, liberar recursos, evitar reingresos e identificar a los pacientes con COVID-19, que por su sintomatología, carga de morbilidad o complejidad clínica, han podido ser atendidos preferentemente en sus domicilios, aligerando la carga asistencial de los hospitales en el momento de mayor tensión del sistema sanitario. En el caso de las residencias de mayores y dependientes, deben dotarse de más recursos tecnológicos y sanitarios para proteger a los más vulnerables y descongestionar hospitales de pacientes crónicos pluripatológicos. El sexto y último punto de este bloque hablaría de vigilancia epidemiológica y campañas de vacunación, mediante el desarrollo de soluciones digitales a nivel ministerial y en coordinación con las comunidades autónomas para conocer en tiempo real la situación de contagios, ingresos hospitalarios e ingresos en UCI. Y, por supuesto, la preparación del sistema sanitario para las campañas de vacunación, adquiriendo el material de inyección necesario y preparando las soluciones digitales para la identificación y registro de los pacientes vacunados. El segundo bloque se refiere al periodo post-COVID y la definición de una estrategia nacional para la transformación del sistema sanitario. A este respecto, indicamos también seis puntos vitales a tener en cuenta. Por un lado, financiación de la sanidad. Hay que garantizar una financiación suficiente y estable de la sanidad, reenfocando los presupuestos generales del Estado hacia el incremento del presupuesto dedicado a sanidad a nivel central, reforzando el ámbito de salud pública y facilitando a las comunidades que incrementen su inversión en sanidad. También hay que incrementar gradualmente la inversión en sanidad, como mínimo el 7% respecto al PIB, comprometido por el presidente del Gobierno, tomando como referencia a los países punteros de Europa y teniendo en cuenta las necesidades adicionales de atención médica que se han incrementado considerablemente. También trabajar con la Comisión Europea para garantizar fondos estructurales dirigidos a mejorar los sistemas sanitarios en los próximos años y, desde luego, una planificación presupuestaria de las administraciones públicas, elemento de especial interés. Como segundo punto, hablaríamos de la transformación digital del sistema de salud. Se debe definir una estrategia nacional para trazar la hoja de ruta hacia la sanidad digital inmediata, en base a los siguientes desarrollos. Un nuevo modelo de sanidad, pasar de un modelo de agudos a un modelo de prevención, fuertemente apoyado en atención primaria y salud pública. Un nuevo modelo de relación entre profesionales y pacientes. Las nuevas herramientas digitales han de crear nuevas vías de colaboración y facilitar la corresponsabilidad del paciente en el cuidado de su propia salud. También un nuevo tejido industrial de alto valor añadido en tecnología sanitaria. Poner en marcha una estrategia país que cree un nuevo modelo de tejido industrial de alto valor añadido. Hemos de dedicar especial atención a la financiación y fiscalidad con un plan de inversiones y reformas para los dos próximos años en torno a seis pactos de reconstrucción, entre los que se encuentran, como ha planteado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el refuerzo de los servicios públicos como el sanitario y el emprendimiento y la transformación digital. Y potenciar las actividades de investigación, desarrollo e innovación como palanca de competitividad empresarial. ¿Y cómo lo haríamos? Pues acompañando el nuevo plan estatal de IMAX de Masí 21-27 con un programa especial para la digitalización de la sanidad que mejore la madurez digital de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Revisar la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación y de sus instrumentos de financiación y liquidez empresarial para adaptarla a la nueva realidad provocada por la crisis sanitaria e incluyendo macro proyectos tractores que impulsen nuestra capacidad tecnológica. Respecto a protección de datos y regulación, generar un marco digital basado en la seguridad, la protección de los datos e información de los pacientes y el uso ético de esos mismos datos. Y tener como marco de acción los objetivos de desarrollo sostenible. El tercer punto de este bloque hablaría de contratación responsable y compra basada en valor. Proponemos y fomentamos la compra basada en valor, como establece la Ley de Contratos del Sector Público, siendo esta la mejor garantía para que el sistema cuente con tecnología sanitaria de calidad que le permita responder a las necesidades asistenciales sin los problemas de seguridad y calidad observados en esta crisis sanitaria. Impulsar los proyectos de compra pública innovadora y el acceso a fondos europeos que permiten la financiación de soluciones innovadoras que mejoren los procesos de atención sanitaria en cuanto a su calidad y a su eficiencia. Impulsar también la medición de resultados en salud y benchmarking a nivel central en coordinación con las comunidades autónomas. Ello permitiría aplicar criterios de valor en la compra y evaluación de los nuevos procesos y tecnologías basados en resultados. Y, finalmente, reforzar la apuesta por empresas comprometidas con la ética y cuya experiencia y conocimiento garantizan la calidad en la producción y distribución, que resulta esencial tal y como se ha visto durante esta pandemia. El cuarto punto de este bloque se refiere a la renovación del parque tecnológico sanitario. Proponemos, y ya hemos propuesto con anterioridad, establecer un plan que permita la renovación del parque tecnológico y acabe con la obsolescencia en los hospitales y centros sanitarios, incorporando el equipamiento necesario para hacer frente a situaciones como la generada por el coronavirus y la mejora asistencial con carácter general, incluyendo en la ley que los equipos de más de 10 años deberían ser renovados inmediatamente. También desarrollar modelos de colaboración público-privada que permitan complementar y sincronizar las iniciativas en ambos ámbitos de forma integrada y con una visión a medio plazo. El quinto punto se refiere a la promoción de la cultura de la seguridad, fomentando una verdadera cultura de seguridad en todos los ámbitos de la asistencia sanitaria, reforzando el compromiso con la mejora de la calidad asistencial y la seguridad en las organizaciones sanitarias, formando e implicando a los profesionales y a los pacientes en la implementación de medidas encaminadas a prevenir y evitar eventos adversos. El sexto y último punto de este bloque se refiere al plan de contingencia y reserva estratégica, tema que está en estos momentos en boca de todo el mundo. Ya tenemos que estar trabajando en este campo, hay que elaborar un plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia y planes de contingencia precisos para situaciones de crisis como la actual. Este plan debe contemplar una perfecta coordinación y sinergias entre las comunidades autónomas. También hay que definir un protocolo de actuación que se active en situación de pandemia o emergencia sanitaria, que permita coordinar en red los laboratorios del ámbito sanitario, universitario, privado, para poder disponer de manera ágil de capacidades diagnósticas para todos los pacientes que lo necesiten. El Ministerio de Sanidad debe contar con nuestro sector, con el sector de tecnología sanitaria, en el diseño y preparación de la reserva estratégica de productos sanitarios críticos para garantizar una respuesta rápida ante nuevas ondas epidémicas o futuras emergencias de salud pública. Ya lo está haciendo. ¿Qué características tendría esta reserva estratégica? Desde nuestro punto de vista, hay que estimar las necesidades calculando en base a los consumos semanales declarados por las comunidades autónomas. La reserva estratégica contará con las cantidades necesarias para poder cubrir un periodo mínimo de entre seis semanas y dos meses, vinculando la utilización del material a la vida útil de los productos, estableciendo procesos de rotación de material que garanticen su reposición para disponer de la reserva íntegra. También conocer las reservas estratégicas de las comunidades autónomas, que serán complementarias a las del Gobierno, y garantizar las capacidades de producción estratégica para disminuir la dependencia de terceros. Por lo tanto, hemos de reforzar las capacidades estratégicas nacionales en los segmentos y ámbitos críticos y los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Ciencia e Innovación deben contar con nuestro sector para el diseño de una estrategia que permita afianzar y reforzar la producción en nuestro territorio. El tercer bloque identifica las medidas de apoyo al sector de tecnología sanitaria, esas medidas que desde el sector demandamos, porque somos un motor económico y jugamos un papel tractor para muchos sectores auxiliares al tiempo que somos fuente de empleo de calidad. Aquí también proponemos seis planteamientos. El primero sería un plan nacional de promoción de la industrialización del sector de tecnología sanitaria, financiando en tiempos de crisis a las empresas que reorganizan o intensifican su producción para poder comprar materia prima y multiplicar los turnos de trabajo. Definir un plan estratégico para que las empresas emprendan líneas de producción de productos esenciales con posibilidad de continuidad y permanencia. España debe de compatibilizar la creación de un tejido productivo nacional esencial con la promoción de la presencia e inversión de empresas multinacionales que apuesten por la producción y la economía del país, bien con plantas de fabricación, bien con centros y capacidades de distribución, bien con centros de innovación y siempre con generación de empleo de alta cualificación. Por supuesto, evitando siempre barreras burocráticas y normativas centrales y autonómicas para impulsar la competitividad en este plan que enunciamos como de importancia extrema. El segundo punto de este tercer bloque se refiere a aumentar y agilizar la llegada de liquidez a las empresas, reduciendo los plazos de pago de las administraciones públicas hasta alcanzar los términos que dicta la ley y otras medidas fiscales, económicas que incentiven la actividad de las empresas. En el ámbito de la contratación pública, reforzamos el valor de la calidad. Debemos reforzarlo. En los criterios de valoración de los procesos de contratación para que no existan problemas de seguridad y calidad observados en momentos como esta pandemia. Hemos de modificar la ley de contratos del sector público o hemos de desarrollar la ley de contratos del sector público para incluir una especificidad para el ámbito sanitario como han hecho otros países europeos, garantizando que la calidad no sea menor que el 50% de los criterios de adjudicación. En cuanto al IVA, proponer a la Comisión Europea un cambio legislativo para que el tipo de IVA que se aplica a los productos sanitarios sea superreducido por ser productos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, como se ha demostrado a lo largo de esta pandemia. El quinto punto, hablamos de legislación de productos sanitarios y productos sanitarios para el diagnóstico in vitro. Este sector empresarial de productos sanitarios está regulado a través de directivas armonizadas a nivel europeo. Está altamente regulado. Estas directivas darán paso a nuevos reglamentos de productos sanitarios y productos sanitarios para el diagnóstico in vitro está prevista su aplicación de forma inmediata. Pero hemos de dotar de recursos necesarios al organismo notificado español, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para que pueda solicitar su designación como organismo notificado para el reglamento de productos sanitarios para el diagnóstico in vitro, como ya lo hizo para el de productos sanitarios. Y de esta forma pueda responder a la industria nacional en la certificación de los productos sanitarios y pueda ser considerado por las multinacionales como elemento favorable para utilizar los servicios de este organismo notificado que siempre supondrían ingresos para nuestro país. También colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para reforzar la regulación que garantice la calidad de los productos y empresas, refuerzo en el sistema de control y vigilancia del mercado que permita detectar de forma ágil la introducción en el mercado de productos que no cumplan con la legislación de aplicación a este sector. Y, por supuesto, vigilar la venta al público de productos sanitarios a través de medios digitales para impedir, por ejemplo, la venta al público de test de diagnóstico de uso profesional. El último punto, hablamos de internacionalización. Entendemos que la actual reconversión de algunas empresas y el establecimiento de nuevas líneas de producción complementarias a las que ya tenían va a llevar consigo para muchas de ellas el inicio de la actividad exportadora o la búsqueda de mercados exteriores. Es necesario impulsar y liderar la internacionalización de las empresas del sector para mejorar su competitividad y proyección internacional a través de la digitalización y la formación en mercados y en instrumentos de apoyo a la internacionalización. Para ello, se deben incrementar las ayudas públicas a este sector que se han visto mermadas significativamente en los últimos años. Hasta aquí, señorías, mi intervención. Me pongo a su disposición, pero tengo unas conclusiones, presidenta, que quizá debería hacer en este momento para luego proceder a las preguntas. Si le parece bien, continúo. ¿Continúo? Bien, pues me quería poner a su disposición, pero como sé que luego los tiempos están un poco ajustados, pues en este momento procedo a hacer mis conclusiones que creo que son el balance de las lecciones aprendidas a raíz de lo que hemos vivido y les trasladaré brevemente estas conclusiones que espero que las compartan. Esta crisis sanitaria nos ha demostrado que debemos construir un verdadero sistema sociosanitario basado en las personas y en las necesidades de los pacientes. Para ello, el sector de tecnología sanitaria considera necesario un sistema sociosanitario basado en la Smart Health, en donde la tecnología es clave para mejorar la coordinación en los hospitales, centros de atención primaria y las residencias, que deben reunir las condiciones adecuadas para el cuidado y la atención médica de nuestros mayores, la mayoría crónicos y pluripatológicos. También construir un marco estable de colaboración entre las administraciones sanitarias y el sector de tecnología sanitaria. Un sector de trayectoria reconocida y credibilidad consolidada, aliado estratégico del sistema y que debe ser considerado un agente clave en el proceso de reconstrucción, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de estos meses que hemos vivido por esta crisis. Una financiación también suficiente que permita contar con los mejores profesionales y con la tecnología más avanzada, dejando atrás la obsolescencia de nuestro parque tecnológico y que permita garantizar plazos de pago conforme a la ley. Nuestro sistema debe estar preparado ante futuras crisis sanitarias. Aplicar un IVA superreducido, como ya les comentaba, para cualquier producto sanitario. Una reserva estratégica entendida no solamente como stock de producto, sino como identificación o aumento de capacidades de producción con un compromiso por parte de las autoridades para adquirir los productos necesarios. Un nuevo modelo asistencial basado en valor. Para ello, se debe poner foco en la financiación y en políticas de compras que pongan en valor la calidad y los resultados sobre el precio y que valore las empresas comprometidas con la calidad, la seguridad y la ética. Indudablemente, contar con los apoyos públicos necesarios para el impulso de la innovación y la internacionalización. Y, por último, promover la colaboración público-privada aprovechando sinergias y creando modelos de valor añadido. En definitiva, señorías, y termino, construir un sistema sanitario digitalizado e integrado que garantice una atención sanitaria de calidad a todos los pacientes, adaptándose a sus necesidades según sus patologías, basado en la prevención y en el diagnóstico precoz y con capacidad de respuesta a las crisis sanitarias que se presenten con solvencia y eficacia. Es preciso construir una estrategia país y apostar de manera prioritaria por el sector de tecnología sanitaria para que sea considerado como estratégico en la práctica real, como se ha puesto de manifiesto en esta crisis. Esto lo he dicho de forma reiterada, pero creo en ello. Hay que trabajar sin demora en un plan integral que sitúe a nuestro país en una posición de liderazgo y que fortalezca e impulse a nuestro tejido empresarial. Y para ello es preciso continuar fomentando el diálogo y sumando esfuerzos, capacidades y voluntades. Muchas gracias y ahora sí me pongo a su disposición.